Brasil superó este sábado las 330.000 muertes por COVID-19 tras registrar 1.987 decesos en las últimas 24 horas, periodo en el que fueron registrados 43.515 casos de la enfermedad. El número de fallecidos y contagios diarios fue el menor registrado en los últimos cinco días, debido a que los fines de semana las cifras suelen ser más bajas ante la falta de personal para recopilar los datos. Según el Ministerio de Salud, el total de decesos asciende a 330.193, mientras que el de infecciones llega a 12.953.597 desde el comienzo de la pandemia, hace poco más de un año. Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes por COVID-19 tan solo detrás de Estados Unidos, pero vive el momento más duro de la pandemia con una curva epidemiológica en plena aceleración. El descontrol del virus coincide con el lento proceso de vacunación en el país de 210 millones de habitantes, donde ha sido vacunado cerca del 10% de la población. El gobierno se ha comprometido a vacunar a un millón de personas por día a lo largo del mes de abril, gracias a la disponibilidad de 30 millones de dosis por parte del Instituto Butantán y la Fundación Osvaldo Cruz, encargados de la producción en Brasil de la vacuna china Sinovac y de la de la Universidad de Oxford, respectivamente. Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad del virus, volvió a dar este sábado un giro a su discurso y dejó en abierto la posibilidad de ser vacunado contra el coronavirus.